¡Ay yeah, ay eh babe! ¡Obe, ebata! ¡Obe, ebaito! ¡Uuuuuh! ¡Aba-me entengan a boulahrile! ¡Aba-me entengan a boulahrile! ¡Aba-me entengan a boulgue tonta! ¡Aba-me entengan a boulgue tonta! ¡Aba-me ento mate niña às kebako! ¡Aba-me ento tie che, che manie! ¡Aba-me ento le nos moteli! Aba minto pie, siri, mani Aba minto lemo, moteri Aba minto leco, buye, bocane Aba minto leco, buye, bocane Aba minto tora, tera, nere Aba minto, bicuno, pideronde Aba minto, me abono, nale Aba minto, bicuno, pideronde Aquí en tarde, aba minto Es más de esas muñeques, tontos, ya agarres Y el antiguero, vas tú, te coba con mi punto Aba minto, nyanga, waka, iborwe Aba minto, nyanga, waka, iborwe Aba minto, sitini, nanane Aba minto, sitini, nanane Aba minto, kitu, tuchache Aba minto, kitu, tuchache Aba minto, zemo, ya iranda 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 Aba minta la chaca agotera Aba minta tizayi ni nai ne Aba minta tizayi ni nai ne Aba minta no chivo no me cole Aba minta mi curón pinerón Y en la uva y voy a tuve Hace que somos agotar a la naincine sin tie A di que tú tú chacense moya irana O naga soma buya nana la quina buya Y se llama coca mamón A ver que era con la tato A ver que era con la tato Aba minta tizayi ni nai ne 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 One day morning, one day morning I went to school, one day morning I went to school, I went to school to see my teeth, to see my teeth, ya que las más está, que las más está, que las más está. Ya que las más ha seat to see my teeth, ya que la que las más está, que las más está. Ya que las más se van, ya que las más Bellis comentad que las más ve Paulo. abu na asangirete sobo toka ticori yo mozuto toka amba huayitua haba mintoña keba kakalikwa kogendio wato fueguesa haba minteli bumbiri nazaba haba minteli bumbiri nazaba haba mintua nyan a huayitua haba mintua kakalikwa 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 y ahora acá voy a la caída neguesa, acá en la corundio burato buraje. Aba minto tal de mocha, aba minto tal de mocha, aba minto mochieño cabere, aba minto mochieño cabere, en caiguan guáquerues y mie, bicundo ñangá boralide, bicundo ñangá boralide, aba minto naquivo no mwekora, aba minto maza muakarare, aba minto bicundo en vireronde, aba minto bicundo en gechane, aba minto maza vikia calera. Aba minto tal, aba mintoweros mil folks, aba minto ilustralos, aba minto mazaate sus ¡Gracias! 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 Y aquí está. Mira el pecado para la viva, y ya está muy simple. Y siempre estamos en el pecado. Hasta la viva. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 O si es que tamo si chais de kinda Y enyamo leo gaki yachire Y enyamo leo gaki yachire Y ngora ngora si pidi gavana Y ngora ngora si pidi gavana Yendo mi pundo babanku la komitata Omo ontendu ali ya buatile wapane ya gitariko morora Okomo bolinga nyarebo mintobu akire na kiora hile Digabu hata chilo bago kubolinga Guarani nuali tu Guarani nuali tu Amareka aceru gaya polisi I gateri na tenseni Aandebo komoligari amareko Gweta komuite gete barongge aceru gende Tata gateri miti amareko Ogo kakang sukuru Isukarimuru e taita kabachoregu niya Amareka komoligari ya A chile bitonga uka kakang naititotu Tia foro vai hui pichote Fole buana Take care Brrrrrrrrrre Ritunde rito vundire ne likonde Ritunde rito vundire ne likonde Siko li valiri ime ne likundo Siko li valiri ime ne likundo E nyumba ya oo ga kine vego tua E nyumba ya oo ga kine vego tua Sukcha yege tanda omungwa nuranen Rinde mambi vokyo gende ke varua E nyumba leo ga kine vego tua Vikundo baba te kikeya Rovati mayoro te kikeya E netio baba te kikeya E wabu minto e para ne kora Vitungo mbile ho chekye ule ki Vitungo mbile ho chekye ule no Vitungo mbile ho chekye ule no E ngora ngora si pidi gavana Michu ki mbuyamono asoko ye reta 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Wajuzi, okazi, wanaria, 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 wanaria Musiki Mutamu, umerekondiwa katika Kanga Studio Ndani ya Kisitaoni, Market Plaza, kalibuni yote wanamusiki Kenya Nairobi, okazi, wanaria Kenya Nairobi, okazi, wanaria Kenya Nakuru, okazi, wanaria Kenya Nakuru, okazi, wanaria Kenya Mumbasa, okazi, wanaria Kenya Mumbasa, okazi, wanaria Ekenya kisumu, oka si wanaria Ekenya kisumu, oka si wanaria Ekenya kisi, oka si wanaria Ekenya kisi, oka si wanaria Ekenya nzima, oka si wanaria Ekenya nzima, oka si wanaria Okasi wanaria Kenya Zima Wanaria kwanini wakimbiswa ujana wote Kivika Mombasa okasi wanaria Kisi Kenya, Nairobi Kenya okasi wanaria Kisumu ucharuoni pale okasi pado wanaria Kukwimbire wapi wanaulisa wapi ukweli Kivika soko ni unambiwa weka pale Kivika soko ni unambiwa weka pale Kivika pale unambiwa weka uko Kivika pale unambiwa weka uko Kivika uko unambiwa weka kule Kivika uko unambiwa weka kule Kiweka kule, unambiwa toa hapo Kiweka kule, unambiwa toa hapo Ewanaria, uanaria Ewanaria, uanaria Studio Nsuli, inapatika na katika kisi Inaitua Kanga Studio Karibu ni Kanga Studio Wakisi wote, nakia kapila yoyote Kiweka chioni, unarudi nyumbani Kiweka chioni, unarudi nyumbani Kiweka nyumbani, uanaria Kiweka nyumbani, uanaria Hakuna chakula, 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 uanaria Iwana Lia Oka Siwana Lia Iwana Lia Oju Uziwana Lia Iwana Lia Oju Uziwana Lia Oka Siwana Lia Hacifika soko ni Kasi yake ni kupigua marungu Wanakibiso kwa ma street Unaesa tukiriani wakibisi Mutu wakibiswa Na amo hamepepa unia ya mitumba Kwa kichwa na anakibiswa narungu O kasi wanadia Kenya yote Kwa piukweli Kwa piukweli Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 era su hogar, era su hogar, era su hogar, era su hogar. 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 Era su hogar.